Tu como estas Hace tiempo que no se nada de ti Hace tiempo que te he perdido el rastro Por favor hazme saber si eres feliz Dime si ella por lo menos tiene tiempo para ti Y siempre llega temprano a tu casa Para compartir contigo momentos tan bonitos Que no te deje ni te haga sufrir Ay ya quiero decirle Que te cuide y te abrace en las noches Que te entregue la pasión en un derroche Que te bese con locura como yo También quiero decirle Que te gustan las caricias en la espalda Que te gusta la comida en la cama Que te gustan las miradas Que te dicen que te aman Que no te sales de mi corazón Quiero decirle Que no creo que te ame más que yo Marta C Disculpa el error fue solo mío No quería lastimarte ni engañarte Y por esas decisiones del destino Hoy no estás junto a mí Ay ya quiero decirle Que te cuide y te abrace en las noches Que te entregue la pasión en un derroche Que te bese con locura como yo También quiero decirle Que te gustan las caricias en la espalda Que te gusta la comida en la cama Que te gustan las miradas Que te dicen que te aman Que no te sales de mi corazón Quiero decirle Que no creo que te ame más que yo ¡No, no te XVIII! Se te gusta la la comida en la cama Mi amor Mi amor Mi amor Mi� Mi amor Mi amor Mi amor Gracias.